Tengo que dejar de hablar sin respirar No hace falta igual, nos entendemos sin hablar Nos dejamos llevar bajo la gravedad De una estrella feroz que nos quema a los dos Déjame entrar en tu conciencia Reconectar mística y ciencia Para encontrar la quinta esencia del amor Y uniéndonos los dos vibrar Llevo tu mirada clavada como una espina perfumada No te quiero soltar, tú eres mi otra mitad Déjame entrar en tu universo mágico Y uniéndonos los dos vibrar Todo vuelve al ser una vez más Nos dejamos llevar bajo la gravedad Déjame entrar en tu conciencia Reconectar mística y ciencia Para encontrar la quinta esencia del amor Y uniéndonos los dos vibrar Llevo tu mirada clavada como una espina perfumada No te quiero soltar, tú eres mi otra mitad Déjame entrar en tu universo mágico Y uniéndonos los dos vibrar Y uniéndonos los dos vibrar Llevo tu mirada clavada Como una espina perfumada No te quiero soltar Tú eres mi otra mitad Déjame entrar Nos dejamos llevar Bajo la gravedad Déjame entrar En tu conciencia Reconectar Mística esciencia Para encontrar La quinta esencia del amor Y uniendo a nuestros dos vibrar Déjame entrar En tu universo mágico Y uniendo a nuestros dos Eres mi otra mitad Vibrar